El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, a través de Ema Cruz, tiene el agrado de hacer la invitación a una nueva versión de la campaña municipal de recolección de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. En esta nueva versión estamos con apoyo de operadores autorizados como Bolrec, estamos también con las instituciones Escodesi, CEDARE, así como instituciones como la Universidad UTEPSA, la Universidad UPSA, la Universidad Nacional Ecológica, así como la EMI también. Instituciones Amigas como el Colegio de Ingenieros Ambientales, la Institución 360, que es esta institución, se suma a la campaña en el marco de la responsabilidad de extendida del productor, así como también nuestra subalcaldía del Distrito 11 y las demás dependencias secretarías del Gobierno Autónomo Municipal. Bueno, se pretende lograr una convocatoria, se estará entregando los souvenirs, así que amigables con el medio ambiente, así como podemos ver, estaremos entregando plantines. Esta campaña se llevará a cabo el sábado 5 de octubre a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es muy importante la población que nos está mirando a través de todos los medios presentes que puedan hacerse presentes, ¿no?, llevando todo artículo electrónico y eléctrico. En esta campaña se estará recibiendo toda categoría TIC, tecnología de información y comunicación. Podemos llamar celulares, micrófonos, tema de computadora, CPU y toda línea negra en sí. En esta campaña va a quedar excluida toda la línea blanca, es decir, licuadoras, microondas, etc. Todos los equipos recolectados serán tratados adecuadamente para su posterior reciclaje, así evitando que sean dispuestos como una basura común y impacten negativamente a nuestro medio ambiente. Hacer el llamado a la conciencia a los vecinos que aprovechen esta campaña, que ya no es primera vez que la viene haciendo en Macruz, para que saquen todos esos cachivachis electrónicos que tenemos en casa a veces, ¿no? También hacer notar y recalcar, como dice el licenciado Ariel, que la línea blanca está excluida. Entonces, pero teléfonos viejos, computadoras, todos los artefactos que sean electrónicos de comunicación, no los dejemos en casa, ya que tienen un valor y podemos aprovechar esta campaña para intercambiarlo por plantines que embellecen la ciudad y por algunos souvenirs que ha hecho Macruz, como esta libreta que está muy bonita, con su mango, o así mismo, con un basurerito para el auto, ¿no? Para no tener los papeles por todos lados. Invitamos a todos los vecinos, y sabemos que los vecinos del Distrito 11 son de los más conscientes de la ciudad, ya que es gente muy culta, muy educada, así como en todo Santa Cruz, que vengan y participen de esta campaña. Nosotros, como operadores autorizados de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, vamos a recepcionar, como dijeron aquí las personas antes que me antecedieron, todos los aparatos eléctricos y electrónicos. Nosotros somos gestores autorizados, estamos contentos de apoyar año a año a la Alcaldía y a Macruz con estas campañas, que todos los años han tenido éxito, y esperamos que este año no sea diferente. Nosotros recepcionamos monitores, computadoras, celulares, cámaras fotográficas, impresoras, teclados, mouse, todo lo que viene a ser tecnología informática.